Miren el departamento en planta baja con patio propio que acaba de ingresar en este edificio nuevito que es prácticamente a estrenar. Tenemos negocios re lindos como Papanato acá abajo, todos con cámaras de seguridad y tenemos esta heladería súper colorida también justo al frente del parque de Las Pejas. Fíjense la ubicación para que se ubiquen en este puentecito, las banderas. Y les voy a mostrar el ingreso del edificio. Perfecto, miren el ingreso. Todo tiene obviamente una pintura muy linda y es en planta baja, fíjense. Y el ascensor de acero inoxidiable que también se prende cuando te acercas con seguridad. Y este es el departamento, planta baja, también tenés la descensora acá, igual no te hace falta el ascensor porque está en planta baja. Y le voy a cambiar la cámara porque no hay luz, está la luz desconectada y está nublada así que voy a poner la otra cámara a ver si capta un poco más de luz. No veo ninguna mejora. Bueno. Fíjense la cocina, qué lindo el moldecito ahí arriba. Todo con cajonera. Ahí tiene espacio para poner la bajilla y la heladera. Ahí está el termotanque. Fíjense que es amplio, ¿no? Y se puede salir al patio desde lo que sería la parte social esta del living o cocina con ver diario y desde la habitación. Ahí tenés estacionificado el baño. Ahí tenés un baño con una mampara. A ver si puede ver si cambio. No, me cambio de luz. Ah, ahí sí. Ahí también puedo ir de luz. Fíjense. Con mampara. Esta es la habitación. Vamos a abrir un poquito más. El interior del placar está bueno porque está con cajonera. Está completo el interior del placar. Y después tenés la habitación que es bien cómoda. Tenés todo empotrado. Fíjense. Ahí lo voy a poner el acondicionado. Y el patio. Tengo un lindo patio propio. Y liso todo luego. Bueno, soy Matías Caballero. Estamos en Nueva Córdoba. Cualquier propiedad para vender o para alquilar o administrar. Los datos van a estar al pie de este video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.